Las llamadas se estacionan como idiotas, esto para dejar en evidencia a quienes de manera irresponsable ocupan más de un lugar o uno que no les corresponde en los estacionamientos. Parece que algunos conductores no prestaron atención a las clases teóricas de cómo y especialmente en dónde está permitido estacionarse. Si tú ves, están las tres luces verdes que indican que los estacionamientos estaban libres, pero este auto se estacionó atravesado el frente, entonces nadie podía entrar y obviamente tampoco salir. Los capitalinos están aburridos de la falta de respeto de algunos automovilistas, quienes se estacionan donde se les antoja. Por esta razón, un indignado joven que prefiere no revelar su identidad, cree una curiosa página de Facebook, se estacionan como idiotas, la que ya tiene más de 8000 seguidores. Mi marido tuvo un accidente hace un par de años y quedó con discapacidad y empezamos a darnos cuenta que cada vez que necesitamos estacionar el auto, estaban ocupados por autos que no correspondían. Entonces partí dejando papelitos, avisando esto no corresponde, no lo puede hacer y todo. Y después descubrí la página, entonces ahí ya fue como la vía de desahogo. O sea, cada vez que yo me encontré con algo así, iba a tomar la foto y la subía. Se estacionan como idiotas, se actualiza todos los días con fotos enviadas por los adeptos del grupo. Que dejan en evidencia a estos conductores que ubican sus autos en pasos peatonales, cruces, vermas, escaleras mecánicas y por supuesto en estacionamientos delimitados únicamente para discapacitados. Yo estoy usando el estacionamiento minucario, ¿no? ¿Sabe cómo se llama, no? Criterio, amigo. Todo el mundo sabe que no nos podemos estacionar en las veredas porque son... Pero lo hace igual, estamos en Chile, linda. Está bloqueando el tránsito. Todo puede ser en este país. Pero... ¿Qué quiere que le diga, puede que? Sí, hay gente que es muy inconsciente, no se fijan en esas cosas, no están ahí bien. Nada, que traten de respetarlas, aquí están súper bien demarcados los estacionamientos y demarcados los menos válidos. Entonces, que intenten respetar, pues, lo único. Y aunque suena extraño, algunos descarados e imprudentes ocupan las ciclovías para instalar sus modelitos. No, sí, me digna. Y lo peor, igual, sé que han estacionado a buen rato y nosotros esperamos ahí hasta que salgan. A veces lo hemos buscado, no salen. Saliendo de los estacionamientos el auto llegan y se instalaban en la ciclovía para poder pasar. Entonces, ¿qué te parece eso? Falta de respeto. Hay una nueva moda que vale la pena denunciar, los que ocupan dos estacionamientos para que nadie aparque a su lado. Además del mal rato de aparecer en este grupo de Facebook, estos audaces conductores pueden arriesgar partes y multas, desde los 40 mil a los 80 mil pesos, dinero que quizás les haga tomar conciencia de las consecuencias de estacionarse a su pinta en lugares no permitidos.